El camino que decidí una vez graduado como bioingeniero de aplicar conocimientos para poder ayudar a personas que lo necesiten y bueno, crear sonrisas que es el eslogan que tenemos en nuestra empresa porque es lo que nos mueve. El proyecto nació para dar solución a Facu. Facu es el hijo de mi profesora de química que tuve en la facultad que nació con una patología degenerativa progresiva que afecta los músculos del cuerpo y nació para dar solución a una necesidad que él tenía de pararse todos los días para no emperar su condición de salud. Y ese primer prototipo se hizo virar en las redes sociales empezaron a llamarnos muchas familias de todas partes de Argentina y fuera del país también y empezamos a ver que había que hacer algo que esa felicidad que nos generaba a nosotros el ver a Facu contento tenía que seguir replicándose y así fue que fundé la empresa formé un equipo de trabajo con muchas personas que me acompañaron de un primer momento y bueno, son quienes hoy hacemos que Givmoo siga creciendo día a día pero no solo nosotros sino las familias hacen que Givmoo crezca cada día más porque entienden que lo que nosotros hacemos más allá que es una empresa que persigue lucro somos una empresa que se pone del lado de la familia que la escucha que trata de brindarle la mejor solución y eso no es menor y es algo que las familias destacan día a día que hay alguien que se pone de su lado y desde el conocimiento trata de cambiar, de ajustar de rediseñar para que sus hijos puedan tener una mejor calidad de vida hay que saber entender que el recurso económico no es fundamental para llevar adelante un negocio muchas veces nos sesga eso y no nos permite avanzar pero cuando realmente entendés que la plata no es todo porque si vos decís yo necesito 10 pesos vas a tener los 10 pesos y inmediatamente vas a necesitar 100 y vas a conseguir los 100 y vas a necesitar 1000 después entonces si uno se mentaliza con que necesita plata para hacer las cosas siempre te va a faltar plata muchas veces no nos damos cuenta alrededor nuestro hay muchos recursos que son muy valiosos y que están disponibles bueno yo vine un poco a compartir un poco de mi experiencia como emprendedora yo decía de fracasadora serial y como abrazar los fracasos y convertir en nuestro variado un poco eso fue lo que vine a compartir creo que no sé si fue exitoso el comprar pero bueno eso fue mi idea ¿Qué consejos que ahora está medio complicada la situación del país para que se puedan reinventar? yo creo que tiene que pensar un poco evaluar qué es lo que tienen ellos cuáles son sus puntos fuertes y sus puntos no tan fuertes los no tan fuertes capacitarse aprender ¿no? porque uno es joven tiene que aprovechar para estudiar para bueno uno cuando uno es tan joven también puede aprovechar para estudiar pero yo creo que un buen entendimiento sobre uno le va a ayudar no importa en qué parte del mundo y para mí es importante tener mucha experiencia en la vida irse también es una experiencia pero no irse enojado con el país para mí hay que irse contento de que todo se logró hasta ahora y bueno y después una nueva aventura y nunca cerrar la puerta porque bueno muchas veces termina uno volviendo a su raíz ¡Gracias! 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 ¡Gracias!